Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues como ya comienza el verano y con el verano comienzan las vacaciones y en dónde ir, en dónde no ir, bueno, pues como sabéis yo me fui a Londres hace poquito, chupé ya un tiempo e hice alguna que otra escapadilla de turismo. Si os apetece ir a Londres, he creado uno que otro vídeo y está allí, avanzando en vosotros y bueno, hacéis un vídeo, un dato especial sobre una cosa muy chula que ver, que es el carrillón que está en la zona del temple, que es muy desconocido, pero es muy divertido, sale mucho aquí en turística y bueno, no hacéis el vídeo de qué tal fue, por si os apetece ir, cómo llegar, lo tenéis en aquel vídeo. ¿Qué estamos esperando, Almu? A que suene el carrillón, es decir, que los dos gigantes que están ahí, de manera desganada, así se desclina, que lo harán de una manera desganada con calar las campanas, es decir, que solamente moverán en un aso. Y ahí estamos esperando. Bueno, pero de momento podemos admirar, mira, 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 ya lo vemos. Ay, mira, también mueve la cabeza. El otro no mueve nada. No. Pues esto ha sido todo, como habéis dicho, ha sido de una manera muy desganada. Bueno, menos mal, una suerte que nos ha acogido cercano, porque llegamos a intentar hacer esto, venir solo para esto, y hubiera sido un poco regular. Esta da un punto, por si venís a Londres, queréis verlo, es en Fleet Street, la línea de metro que mejor nos coge es la de Templar, donde para la Circle y la District Line, o el metro, o la Prada de Horwood, donde para la línea roja. Tiene que venir cerca de un punto, porque ya estáis viendo que esto se llena, todo el mundo quiere verlo, y es una pena perdérselo. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os apetece ir a verlo o qué? Bueno, pues os seguiré subiendo algún que otro vídeo de Londres, de cositas que ver. No sé si tengo algún así tan divertido como este, y con una cosa tan específica y tan interesante que ver. Si lo tengo, lo subo y si no, pues os lo cuento de palabra. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos muy fuertes. ¡Hasta luego! Un abrazo a todos.